Palabra y Vida Mensaje de la Diosesis de Socorro y San Gil El día viernes es el día por excelencia del tiempo de cuaresma en el que intensificamos nuestra oración con la práctica de la oración del Santo Viacrucis todos los días o si no de una manera intensa y sincera el viernes de cuaresma le decimos al Señor te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo hoy la palabra nos ha invitado a que pensemos en como no necesitamos para matar acabar con la vida del otro el homicidio no Jesús nos presenta unos equivalentes a esas faltas de amor en nuestros semejantes cuando criticamos, cuando hablamos mal, cuando juzgamos estamos acabando con el otro quizá nosotros muchas veces decimos pero yo de que me confieso si no tengo faltas, si no tengo pecados no mato, no robo pero hay cosas pequeñas que son equivalentes a esas manifestaciones de pecado que el mismo Señor nos ha aclarado y nos ha enseñado en su palabra que la reflexión que la meditación y el camino cuaresmal especialmente en el día viernes de cuaresma sea para nosotros revisar desde la palabra de Dios nuestra vida y nuestro actuar sí agar sí Gracias por ver el video.